El gobernante de Estados Unidos Joe Biden envió este martes una carta de respaldo a su homóloga Dina Boluarte, a quien se declaró aliado en el fortalecimiento de la seguridad y la prosperidad en los Andes y el mundo, y en la promoción de valores democráticos, incluidos los derechos humanos. Biden ha refrentado su aval al gobierno peruano, pese a que 15 legisladores del Partido Demócrata lo presionaron a través de un pronunciamiento conjunto para que actúe ante la violación de los derechos humanos durante las protestas antihumbernamentales y por el fallecimiento de 49 personas entre diciembre y marzo pasado. El grupo de congresistas transmitió su texto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Ken, previo al mensaje a la nación donde Dina Boluarte pidió perdón por los fallecimientos. Anunció que su gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y propuso un acuerdo social de reconciliación y paz. A través de su despacho, Dina Boluarte agradeció el saludo con motivo del 202 aniversario de la independencia del Perú y transmitió su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, la democracia y los lazos de hermandad. La mandataria enfrenta una investigación preliminar por cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El proceso abierto en enero pasado implica a cuatro ministros y doce ministros y ha empujado a la Fiscalía a solicitar que se desclasifique información de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para los legisladores demócratas, Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar con las autoridades peruanas y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esos fallecimientos y otras violaciones de derechos rindan cuentas ante la justicia. De lo contrario, solo empeorará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular. De igual modo, han propuesto al Departamento de Estado seis medidas, incluida la suspensión temporal de los ejercicios conjunto a la colaboración a las fuerzas de seguridad peruanas, hasta que haya una investigación que determine qué unidades estuvieron implicadas en violaciones de derechos humanos y se determine si recibieron asistencia del país. Así mismo solicitaron a Blinken que apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acladecer lo sucedido durante las protestas. El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para así estar apoyando este canal.